¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Porque no muerde y no quiero seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!